El otro fue un dulce poema de Humberto Constantini. Oyeron hablar de Humberto Constantini? Que se llamaba Yanquis, hijos de puta. Y que les daba con el cierro. Yo recuerdo haber visto en televisión al ministro de Relaciones Exteriores pidiéndole disculpas a Estados Unidos por haber sido agraviado por inconscientes, incompetentes y revoltosos. O sea que motivó un incidente diplomático. En realidad, voy a tratar de acordarme como lo decía Cache. Si uno tiene un amor, entonces eso que le camina por la piel, decíamos, si pasa algo, ocurre, que viene el mal, la peste, la desgracia, o para noines, idiotas, los cretinos, mascadores de chicles, odiadores de todo lo que crece y desembarcan, Entonces, ya no se puede hablar así nomás. Hay que matar la muerte de algún modo. Hay que pelear con rabia, destruirlos, salirles al encuentro como sea. Y además, decir, decir, hijos de puta, decir, marines, yanquis, hijo de puta, decirlo y masticarlo, y enseñarle a los chicos como un rezo. Por amor a la vida, simplemente, me parece. Humberto Constantini El Cacho